Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues estos errores constantes, muchos habló, señor Beraza, que pues se pretendía llevar más gente a los estadios de fútbol, que se pretende ponerles butacas, que se pretende pues muchas cosas para mejorar el espectáculo, pero mientras no mejore un tema esencial, el arbitraje y el espectáculo dentro del terreno de juego, no habrá manera de convocar a más público a los estadios. Y es realmente penoso la manera en que está siendo dirigido el arbitraje mexicano. Ahí hay un señor Rafael Mancilla que nunca da declaraciones, que esté escondido, que mete la cabeza en un hoyo como un avestruz. Y bueno, pues en los tiempos de Arón Padilla el arbitraje mexicano andaba mal, pero pues no ha mejorado al revés, yo veo que va para atrás. Así es, al menos Arón Padilla daba la cara defendiendo lo indefendible, pero salía por ahí. Creo yo que este es un gran problema y no me cansaré de decirlo, y lo hemos platicado muchas veces, Pablo, el problema es que se piensa en México, quienes están involucrados en el arbitraje, que se tiene el mejor arbitraje del mundo. Y no hay lógica, si no tenemos el mejor fútbol del mundo, no tenemos la mejor organización deportiva del mundo, ¿qué nos hace pensar que somos especiales para que en el tema arbitral sí seamos muy buenos? Porque se han tenido árbitros pitando finales de mundiales, partidos importantes, eso es vivir del pasado. Y hoy por hoy la realidad es que los supuestos mejores árbitros de México, Chacón, Roberto García Orozco, Marco Rodríguez, andan a la baja. Que los nuevos no funcionan. Habíamos advertido, cuidado con el señor Peñalosa, y creo que lo más triste es que el arbitraje de Peñalosa, en cuanto a los malos del fin de semana, está lejos de los peores. Lo que ocurrió con los Miguel Ángeles en Monterrey, con el señor Ortega, lo que ocurrió en el partido de Cruz Azul, con dos fallas terribles, lo que pasa en Toluca, lo que pasa también en el Santos contra Querétaro. Si le vamos agregando, bueno, y se me olvidaba el León contra Pachuca, en el que también acuchillan una vez más al León, pero mientras sigan pensando que todo está bien, bueno, pues poco a poco la gente efectivamente, como mencionaba, dejar de alistar, no le va a creer. ¿Habrá mano negra? Yo no sé si hay mano negra. Habrá mano negra, es que este es el punto. ¿Son tontos o son malintencionados? Porque que sean tontos y malos es una cosa, y la otra es que hay una mala intención, que se han dirigido los arbitrajes para perjudicar algunos equipos, y esto, son tan grandes los errores, que por lo pronto pues empieza a haber especulaciones en todos los medios. Se habla del tema, y se presta, muchos afirman que hay dirección y que a Chivas lo acuchillaron, aunque obviamente, como se dieron las cosas en el partido, aparentemente, pues tarde o temprano la América ganaría, ¿no? Por las lesiones que tuvieron la Chivas. Se le complicaba, pero lo que es cierto, Pablo, es que por ejemplo, hablando de América, ahora le tocó un lado de la moneda, el lado que le favoreció en cuanto a la decisión polémica. Hace un par de semanas contra San Luis, a la América lo acuchillaron también, Roberto García Orozco, uno de los supuestos mejores árbitros de México, no le marcó un penal clarísimo en el último minuto contra Reales. Del tamaño de la Azteca. Del tamaño de la Azteca, entonces ya aquí estamos hablando de que una semana te va bien, otra semana te va mal, y esto no se trata de que sea una ruleta, a ver si tienes fortuna cada 15 días, debería tratar la comisión de arbitraje de mejorar mucho las cosas, de ser mucho más profesionales a los silbantes. Yo escuché a algunos que especulaban que el señor Rafael Mancilla, que ahora dirige al arbitraje mexicano, había sido antes directivo de la América, así como Padilla en su tiempo fue directivo de Pumas, y hay quienes dicen que Mancilla apoya a la América. Bueno, no tenemos pruebas, ni estamos seguros de ellos, pero no tiene nada que hacer un ex directivo, sea de Pumas, de América, de Chivas, de quien sea, al frente de la comisión de arbitraje, que pongan ahí algún ex árbitro, gente seria que la hay, que saben del tema, que conocen cómo es el asunto, y que no pongan a cualquiera por ser amigo, pariente o conocido en ese cargo. Es lamentable que lo dirija alguien que no tiene ni idea del arbitraje y que también, como lo hemos insistido, no da la cara. ¿Tiene? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!